¡Ahí le va! Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale a mi vida el color De flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas a ir Por un torre lleno ¡Yeah! Cuando volverás amor Me falta tu calor, quiero tus besos Cuando volveré a vivir la dicha de sentir De tus brazos Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale a mi vida el color De flores de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas ¡Ay! ¡Y quiero que vuelvas y grititas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!